de último minuto me acaban de informar fuentes oficiales de que el artista Odaly Pérez, mejor conocido como Secreto, el famoso biberón fue impactado anoche por una bala, la cual le cegó la vida Secreto, ponte el chaleco, que te quieren quitar, manga tu tabla, no te dejes matar es que están puestos pa' ti, están puestos pa' ti, quieren desaparecerte, sacarte del país Secreto, manga tu tabla, que te van a quitar, no te dejes matar, saca la papada de pa' ya mis enemigos celebran mi muerte, di que me mataron, porque me vienen unas calles sábados de corporal pero te voy a explicar que fue lo que sucedió, todavía no, así dijo San Pedro y me devolvió pero perdón, sé que me porté como un lunático, muchos se lo creyeron y se llora mi fanático pero es verdad y que hay que te negar la visa, esos son unos consul de paginita pero hay muchos que te tienen en la lista, dios porque me puso y es el que me quita el chaleco que te quieren quitar, manga tu tabla, no te dejes matar es que están puestos pa' ti, están puestos pa' ti, quieren desaparecer está bien, sacarte del país, sí yo no tengo amigos, no confío en nadie, por el consejo que me dio la calle los que te siguen, que te pisotean, los primeros que se miran, son esos que te rodean te tiran los burros, te jolos perros, y cuando hay un lío, ninguno pelea por eso mangué mi tabla y mi chaleco, demasiado palomo, pa' los frecos hay muchos que quieren darme muerte, muerte, secreto en la calle, quieren verte son muchos los de paloma, que quieren sazonar mi aploma quieren celebrar mi funeral, me busco y me quieren matar lo que pasa es que cuando me pongo, otros me quieren quitar se quedan con tu chaleco, que te quieren quitar manga tu tabla, no te dejes matar es que están puestos pa' ti, están puestos pa' ti, quieren desaparecerte, sacarte del país, sí y acuérdate, que si no tienes enemigo es señal de que la fortuna te ha olvidado es que están puestos pa' ti, quieren desaparecerte, sacarte del país, sí secreto el famoso biberón Miguel Slow Francis Adame el combo de los 15 Yakuza Récord conmigo no con papá no con mi barrio no la ciénaga donde nació el chamaquito secreto el famoso biberón me quite no fríen ustedes, ¿oíste? quieren celebrar mi funeral, me busco y me quieren matar lo que pasa es que cuando me pongo, otros me quieren quitar ¡Suscríbete al canal!